Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi y Assassin nos enfrentamos a PBT Y bueno, esta es la primera guerra de la última semana ya, ya para concluir esta temporada Y pues bueno, antes de empezar, ya saben chavos que, pues si todavía no han dejado su like, por favor píquenle a ese botón de like Suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video Y ahora sí, me tocó el camino 9 chavos, como es de costumbre me termino mandando yo mismo a este nodo Estoy más que acostumbrado, este nodo se puede complicar si no le sabes pelear, entonces si no utilizas los potenciadores correctos Más que nada, 200% de potenciador cósmico es prácticamente necesario en este nodo para que no se complique la pelea Y solamente sea de que una vez consigues especial 2 y ya te bajas al void sin problema alguno, sin que te aplique ninguna desventaja Porque consigues el especial 3 gracias a este poder 2 que, pues ustedes saben que Cosmigos Rider es uno de los luchadores que tiene más daño en el juego Así rápido, o sea que consigues mucho daño luego, luego comenzando Y bueno, también como es de costumbre que prácticamente casi todos los enemigos ponen void y luego a Havok Ok, esta es una buena combinación porque en dado caso que quieras utilizar a Cosmigos Rider contra ese void no puedes utilizarlo contra Havok Porque sus daños son energéticos, sus golpes, entonces te terminarías muriendo con él, ¿no? Entonces tienes que llevar a fuerza a Warlock o cualquier otro counter para poderte bajar a ese Havok Como Nimrod, Omega Sentinela, etcétera, etcétera, entonces hay muchos counters, ¿ok? Y bueno, ya saben que la estrategia aquí es conseguir mi especial 2 y tirarlo cuando la fase de veneno está activa Para que así no me deje desventajas de incineración Lo bajamos sin problema alguno Y ahora sí, cambiamos maestrías porque teníamos que bajarnos primero a este Weapon X Me terminé de poner la maestría de envenenamiento Que luego de haber bajado al void se me olvidó ponerla contra ese Havok No se sintió tanto, pero contra este Weapon X Como no iba yo a activar potenciador tecnológico Porque me tocaba bajarme a un Civil Warrior en un nodo Dije, no quiero perder mi potenciador cósmico Porque se suponía que nos íbamos a terminar de mover todos juntos Pero luego les voy a comentar qué pedo Bueno, el chiste es que estaba yo tratando de cargarle una barra de poder a este Weapon X Para que me hiciera el especial y cargara su rabia Entonces aquí tira su especial 1 Justo consigue la rabia Se vuelve imbloqueable, obviamente por su habilidad Y tenía que esperar ese imparable que se desactivara Para que pudiera yo atacarlo Entonces aquí estaba yo tratando de no golpearlo mucho Porque pues como ustedes saben Cuando la fase de alto voltaje está activa No puedo tirarle el especial 2 Porque si no, sería casi muerte segura Vieron que cuando lo llegué a golpear Me puso hasta 3 altos voltajes Y perdí casi 40% Entonces, ese es lo único Se entiende por qué ponen a Weapon X en este nodo Sin embargo, si tú estás Pues obviamente acostumbrado Y muy bien concentrado en cuando golpearlo Pues no vas a tener problema alguno Y bueno, para este segundo nodo Me pusieron a Cersei en este nodo Por lo general siempre mando Kingpin Pero esta combinación Me pareció curiosa Me pareció curiosa Porque en una me ponen a Weapon X En el que pues prácticamente me están forzando a utilizar A Warlock Pero pues no puedo usar ni Warlock Ni Cosmigos Rider contra Cersei Entonces, ¿cuál era la otra opción Si no puedo traer a Kingpin? Pues Doctor Doom Si ustedes se preguntan Pero Pepe, ¿cómo que Doctor Doom? Doctor Doom no es inmune a hemorragia Bueno, Doctor Doom no es inmune a hemorragia Pero sí es inmune a alto voltaje Entonces lo que estaba yo tratando de hacer Tratar de golpearla siempre y cuando el alto voltaje está activo También tengo que tener en cuenta Que no puedo golpearla cuando el Glancing está activo Porque me desvía todo Pero ojo Que hubo momentos en que yo atacaba a Cersei Cuando el Glancing El desviado Estaba activo ¿Para qué? Para activarle ventajas de regeneración Como ustedes se pudieron dar cuenta Al momento de cambiar yo mis maestrías Lo que hice Fue Activar Dispersión Mística al 5 de 5 Entonces cada que Cersei Va expirando sus ventajas Que activa bastantes Pues voy ganando poder Entonces mi estrategia era Matarla a base de puro especial estrés Por eso es que esta pelea duró algo Porque tanto tiré yo especial estrés Como ella me terminó tirando especial 3 Como ustedes pudieron ver Pero pues al inicio de la pelea Yo activé lo que es potenciador de invulnerabilidad Por si las moscas Resistí ese golpe fuerte de Cersei Tengo 5 de 5 en dureza legendaria Es una de las mejores maestrías para defensa Que puedan colocar Tanto cuando usas en ataque Como para tus defensores Y bueno tiramos ese especial 3 No tenía activo el desviado Entonces iba a ser un poco más sencillo Aquí se me olvidó que Ya se había caducado su desventaja de alto voltaje Porque las desventajas duran menos contra ella Entonces aquí solamente como vi Que ya tenía mi especial 3 Esperé que el desviado se expirara Para que pues ya la terminara liquidando con ese especial 3 Y chavos no lo mencioné Pero estamos estrenando a Doctor Doom rango 4 Así es Por eso es que la potencia de mi Doctor Doom Está arriba de los 30 mil Es Doctor Doom rango 4 Me compré la oferta de 10 mil runas Por eso es que tengo poquitas Como ustedes pueden ver Pero pues ese fue nuestro cuarto rango 4 Ya tenemos más prestigio Ya tenemos perfil rango 4 Aunque todavía nos falta uno más Para tener el máximo prestigio Bueno No el máximo Pero el máximo que yo puedo obtener Y bueno En esta pelea contra Civil Warrior Me tocaba bajármelo en el O51 Como ustedes pudieron ver Fue una pelea muy mala De paso ¿Por qué? Porque luego luego comenzando la pelea Como ustedes pudieron ver Luego pueden retroceder si gustan Activé destreza Eso es lo que tú no puedes hacer Cuando utilizas a Cosmic Ghost Rider Activar destreza Porque al activar destreza Le pones la maldición El problema que cuando tú activas destreza Tu daño se reduce considerablemente A menos que la precisión la consigas Cuando utilizas el especial Entonces si tú no lo haces Si tú haces destreza Antes de usar especial Tu daño Tus golpes críticos Se reducen considerablemente No sé muy bien El porcentaje exacto Que se reduce Pero se reduce Entonces Decidí ir por el especial 3 Y una vez Tuve el especial 3 Reseté mis maldiciones Reseté todo Y ya Pude bajarme ese Civil Warrior Se complicó La verdad Era la pelea Que más me preocupaba En todo el mapa ¿Por qué? Porque PBT había baneado A Hércules A Corvus Y a Quake Entonces Corvus y Hércules Por lo general Cuando me ponen a Civil Warrior Mando a uno de los dos Que no me baneen Contra Civil Warrior En ese nodo Se lo bajan sin problema Bueno Hércules si le da más problema Que incluso Cosmic Ghost Rider Diría yo Pero Pues sí Entonces era mi primera vez Contra este Civil Warrior Por eso se me complicó Y fue la única pelea En todo el mapa De nuestro grupo 3 Que estuvimos a punto de morir O sea Que el único que estuvo a punto de morir Fui yo Fue el luchador Que más Men Con Menos vida Terminó Una pelea Entonces Nuestro grupo Lo cerramos con cero bajas Por fin Volvimos a dar cero bajas Después de bastantes guerras De que no lo hacíamos Así que estamos comenzando Muy bien Esta última semana Cometimos dos pequeños errores Uno en el grupo 1 Y uno en el grupo 2 Pero fueron súper mínimos La verdad PBT había muerto Tres Veces Luego luego Como en Veinte Treinta nodos Entonces Eso nos dio más seguridad Al momento de De pelear Obviamente Nosotros cometimos un error Luego luego Cuando ellos murieron La primera vez Como a los cinco minutos Dimos una baja Y se empató Íbamos uno a uno Y ya después Quedó tres a uno Entonces No recuerdo bien Donde es que murió El grupo 2 Porque ellos se mueven Cuando yo estoy durmiendo Su horario es Súper diferente Al de los otros dos grupos Pero ya fue casi terminando Creo Entonces Como nos dejaron Fantasma libre Por eso es que Nuestra duración de lucha Fue poca Fue siete mil cuatrocientos Y creo que incluso así Fue bastante Porque Creo que eso fue Uno de los mayores errores De esta alianza Como la mayoría De hecho Esta fue la primera guerra Que utilizamos a Fantasma Que no nos la banearon Pero Chavos El no banear a Fantasma En cualquier temporada En cualquier nodo global Es un error Es prácticamente Regalar la guerra Aunque Una de las bajas Fue Fue de un compañero En el grupo 1 Utilizando a Fantasma Entonces Quien sabe Igual y Igual y no Porque pues Fantasma tiene muy poca vida Y Es muy fácil De morir Si cometes un error Entonces Depende ¿Verdad? Depende Bueno Al final Terminamos ganando Esta primera guerra Chavos Faltan dos Una más Que ganemos Y pues prácticamente Vamos a tener Seguros Ya el segundo lugar Obviamente No buscamos perder Pero pues Esperemos Todo salga bien En esta semana Vamos a ver Que enemigos nos tocan Esta última semana Que lo más seguro El siguiente sea XK9 Y la última guerra Sea GT40 Van a ser dos guerras Muy difíciles Para terminar Esta temporada Y pues vamos a ver Como nos va Así que pues chavos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye